Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien, y yo sí que hoy estoy por dos noticias que tratan sobre Chumatsu no Valkyrie. Primero, este capítulo nos trae un extra el cual sigue contando un poco la historia de Adamas, Poseidón y Hades. Por si están desactualizados, les explico. Hay ciertos paneles extra cada tantos capítulos donde nos cuentan un poco la historia de lo que pasó entre estos tres. Es gracias a estos extras que supimos que fue Belzebú quien salvó a Adamas como un favor hacia Hades, y que en un principio iba a tener su cuerpo normal, pero por el mal carácter de Adamas decidió dejarlo como una máquina. Y este extra me gusta porque profundiza un poco más en el personaje de Poseidón, uno de los personajes más desperdiciados de toda la obra. Y la segunda buena noticia es que se nos confirma que la batalla de Belzebú, Odín y Buda sí se dará. Según los spoilers del siguiente capítulo, la batalla comienza entre Belzebú y Odín, así que si todo sale bien podríamos confirmar que vamos a tener dos batallas en simultáneo, cosa que me agrada porque no ha sido un baiteo la batalla de estos tres. Además, si bien me interesa el personaje de Okita Soji y quiero saber más de él, también sé que otras personas quieren ver otros personajes, así que esta segunda batalla será perfecta para ellos. Por cierto gente, últimamente no subo muchos videos de Chumazuno Valkyrie, pero sigo hablando de él en mi Twitter, por lo que si te gustan mis opiniones y verme pelear con gente de internet, no olvides seguirme por allí. O también puedes seguirme en Instagram para que me cuentes tus teorías y hablemos. Por cierto, muchas gracias a todos los que me hacen dibujos y demás cosas. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos de una vez con el video. La última vez, Susano quien dijo que admiraba la era final del periodo Edo, sorprendió a Okita mostrando varios conocimientos para demostrarlo, y ninguno de los dos parecía querer comenzar la pelea, pero cuando sonó el gong se dispararon ambos. Después de eso, todo cambió. La expresión de Okita cambió a una llena de intenciones asesinas y sus ojos parecieron ponerse rojos. Los dioses parecen sentir miedo por la intención asesina que emana Okita, y Sammy Kondo dijo que Okita le prometió que iba a hacer lo mejor que pueda desde entonces, y que ha pasado un tiempo desde que vio a Okita hacer lo mejor que pudo sin estar afectado por una enfermedad, y parece estar deseando ver el éxito de Okita. Sin embargo, entre la audiencia humana, los occidentales no parecen saber de la existencia de un hombre llamado Souji Okita, y parecen un poco preocupados, preguntándose si es posible que una persona tan pequeña sea el Hitokiri más fuerte. Cuando Kondo escucha esto, sonríe y le grita a Okita, muéstrales al público por qué eres temido como el Hitokiri más fuerte al final del periodo Edo. De hecho, desde la perspectiva de los occidentales, no es de extrañar que un pequeño soldado como Okita pareciera un niño, si no tuvieran conocimiento de él, y sería difícil creer que pudiera derrotar a Susano, pues la diferencia de altura de ambos es considerable. Sin embargo, una vez que Okita hace un movimiento, esos temores se convierten en expectativas y confianza. Okita se inclina hacia adelante, apunta el filo de su espada a Susano, y se impulsa del suelo, cortando la brecha de enfrente con una fuerza instantánea. Ares comenta esto y ve que está tomando a Susano demasiado en serio, pero justo después de eso, Okita desaparece. Al momento siguiente, Okita aparece en el lado izquierdo de Susano y hace un movimiento brusco, pero Susano lo evita. Sin embargo, otra vez más vuelve a desaparecer. Ya había saltado en el aire y había lanzado su espada a Susano desde arriba. Susano no puede evitarlo y decide bloquear con su espada. Que todavía está sellada con la funda, pero Okita continúa usando a Suba en un combate cuerpo a cuerpo. Suba es un cuchillo pequeño. En pocas palabras, Okita es un kamikaze. Okita saltó para evitarlo, pisó en la pierna de Susano y blandeó su espada sobre la cabeza de este. Susano una vez más bloquea este ataque con su amada espada y hace volar a Okita mientras lo felicita diciendo que su estilo con la espada es realmente el más fuerte en el combate. Okita aterriza en el techo de una casa cercana de dos pisos. Le dice a Susano que es divertido y luego se baja del techo para atacar y vuelve a subirse, jugando con Susano en movimientos tridimensionales y curvilíneos. Susano lo esquiva e intenta contraatacar, pero Okita no se detiene y sigue huyendo buscando la oportunidad. Susano se ríe y dice que también es divertido. En pocas palabras, Okita es como una mosca que está dando vueltas alrededor de Susano para buscar dónde atacarlo. Ares está abrumado y sorprendido por la velocidad de Okita, pero Hermes explica que no se trata solo de su velocidad, sino que cada uno de sus ataques es lo suficientemente poderoso como para cortar a un enemigo por la mitad. Zeus también parece haber reconocido la capacidad de Okita de tener un tremendo instinto asesino, pero Susano, quien debería haberse dado cuenta de esto, parece estar aún más eufórico por la habilidad secreta de Okita Soji, pues si descubres que la persona que mirabas es aún más fuerte de lo que esperabas, es lo mismo cuando obtienes algo que tanto anhelas y resulta ser mejor de lo que imaginas, por lo que es natural que tu alegría se duplique. Los ojos carmesí y ardientes de Okita parece ser una prueba de que está quemando su vida. A medida que el corazón bombea tres veces la cantidad normal de sangre, las células musculares de todo el cuerpo se despiertan, lo que permite a la persona demostrar habilidades físicas sobrenaturales. Susano vuela hacia atrás para evitar el swing de Okita, pero Okita ya saltó al pecho de Susano, y desde allí finalmente desalta su movimiento especial. Técnica secreta, 3 Dantzuki, o también conocido como 3 estocadas. Susano apenas pudo bloquearlo con su espada, y Okita no puede ocultar su sorpresa. Susano está impresionado porque el Shinsegumi fuera capaz de mantener un alma tan desatada como la de Okita bajo control. Me divirtieron que la velocidad y el poder del divinamente rápido empuje de 3 etapas es asombroso, pero parece que mi amada espada ha sufrido un daño considerable, comenta Susano. Susano detuvo el ataque, pero estaba preocupado porque la espada había hecho un sonido extraño, pero Hermes dijo que efectivamente estaba rota, aunque solamente era la funda y la hoja está intacta. Por fin se revela la espada del tesoro sagrado de Susano, la espada Amamuragumo. Los dioses se asombran de lo hermosa que es. Sin embargo, los japoneses del lado humano que vieron la espada quedaron confundidos, ya que era completamente diferente a los mitos. La espada Amamuragumo se supone es una espada recta, ahora tiene una forma de espada japonesa. La razón parece ser que es una entidad diferente que ha sido entrenada y renacida como resultado de la colaboración entre dioses y humanos. Los herreros de la humanidad, junto a Kanayako, el dios de los herreros, y Efesto, construyeron esta nueva espada. Fundieron la espada Tenmuragumo y la hicieron desde cero. Susano suspira y dice que quería mostrar algo más interesante ya que era una ocasión especial. Okita también admira la espada y la elogia como una espada muy bonita. Eso emociona a Susano y dice que esta es la mayor hazaña en todos los mundos de todos los tiempos. Aquella espada era una obra de arte. Okita también siente eso y parece estar aún más emocionado. Por otro lado, parece que Miyamoto, Musache y Sasaki Koyiro se han reunido. Y comentan que su idea de fortalecer aún más el tesoro sagrado parece mostrar que es una persona excéntrica con una inusual obsesión por las espadas. Como opinión personal, me agrada que los hayan vuelto a juntar ya que desde su pelea contra Poseidon, Miyamoto parece que quería hablar personalmente con Sasaki Koyiro. Ahora sí, continuemos. Sigan hablando entre sí. Susano parece sentir que tiene que luchar para estar a la altura de Okita Souji. Por lo que su antigua espada probablemente se volvió inadecuada para la situación, por lo que decidió fortalecerla. Pero esta vez se convirtió en una espada que sus propias habilidades con la espada no podían igualar. Probablemente haya continuado sus esfuerzos por adquirir la capacidad de mantener el equilibrio. Están discutiendo el cambio de espada que tiene Susano y si le habría dado o no el tiempo suficiente para adaptarse a esa espada y crear un nuevo estilo de lucha. Si no fuese el caso, Okita tendría la balanza inclinada a su favor. Esta será la primera vez que Susano podrá mostrar sus habilidades, pero cuando Susano sostiene su espada es una postura ordinaria de Sigan. Todos se quedan extrañados. El público en general lo ve, incluso un nuevo miembro del club Kendo puede hacer esa pose. O incluso un aficionado podría imitarla si la ve de otra persona. Parece una postura normal y sencilla. Sin embargo, las personas del lado humano que parecen ser maestros espadachines de todo el mundo comienzan a interpretar esa postura a su manera. Aunque parece la más básica, tiene cosas que la diferencian. Para la persona promedio parece ser una postura que cualquiera puede hacer, y están confundidos. La prueba de esto es la reacción del propio Okita Souji, el cual parece estar atemorizado. Además, los espadachines del final del periodo Edo y del periodo Sengoku estaban igualmente temerosos por aquella postura. Lo que hay del otro lado del Seigan ordinario es una postura perfecta que hace que Susano parezca como si pudiera atacar o defender desde cualquier lugar. Esta configuración es suficiente para todo. El nombre de esa postura es Shinra Yaoyorosu, y supongo que tiene los elementos de casi todas las técnicas de espada. Okita parece estar confundido acerca de cómo atacar, cómo evadir y cómo defender. Pero es posible que un humano atraviese la postura definitiva que Susano ha creado. Estoy seguro que Okita tiene algunos trucos bajo la manga, pero resulta que la conversación no llegaría a un buen término si él no perdía su postura primero. Y eso ha sido todo por este capítulo número 87 de Chumatsu no Valkyrie. Y eso ha sido todo por este capítulo número 86 de Chumatsu no Valkyrie. Ahora continuamos con la historia extra, la cual sucede inmediatamente después de la batalla de Adamas vs Poseidón, donde este termina prácticamente muerto. Es Hermes quien se lleva el cadáver, se lo da a Belzebú, Belzebú como sabemos lo cura pero lo convierte en una máquina debido al mal carácter de Adamas. Luego Belzebú le dice que Hades en persona le pidió que haga eso, por lo tanto cuando puede valerse por sí mismo va y se presenta con Hades. Ambos conversan y Adamas le pregunta por qué lo hizo y Hades le responde con un simple es bueno tenerte de vuelta, Adamantino, el cual no es su nombre, por lo tanto Adamas se molesta. Luego de eso cambiamos de escena y vemos a Hermes poniendo leña al fuego diciéndole a Poseidón que Adamas ha sobrevivido y el culpable es Belzebú y si acaso deberían ir y encargarse de terminar el trabajo. No le comenta que fue Hermes quien se llevó el cadáver pero Poseidón ya lo sabía y le dice que si bien está de acuerdo en deshacerse a Adamas, no lo hace porque quien lo mantiene vivo es Hades y si lo matara se sentiría muy triste. Así que sí, todo este tiempo Poseidón conocía de que Adamas seguía vivo y de alguna manera este panel aunque sea un Poseidón súper serio y a veces inexpresivo, me transmite sentimientos y el respeto mood que se tenían Poseidón y Hades. Y aunque para Poseidón la existencia de Adamas sea lo peor, aún así Hades encuentra belleza en Adamas, por lo tanto decide salvarle la vida y Poseidón decide respetar su decisión. Pero bueno gente, ese ha sido el nuevo capítulo de Chumazuno Valkyrie y la pequeña historia extra de Poseidón, Adamas y Hades. Sin nada más que decir y como siempre no olvides dejar tu like, compartir el video y comentar alguna teoría o pregunta para que te la responda. También puedes seguirme en Twitter para que veas como he peleado con gente rando de internet o Instagram para que hablemos más directamente. Sin nada más que decir, yo soy Gantic, espero te haya gustado este video, espero que lo estés pasando muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós.